Bueno, vamos a hacer esta división entre dos polinomios, x cubo menos 3x cuadrado más 5x menos 6 partido x cuadrado menos 3x más 2. ¿Cómo se hace esto? Pues como si fuera una división de números, se divide el que tiene el mayor exponente aquí entre el mayor de aquí. x cubo entre x cuadrado es x. Ahora multiplico esta x por el divisor. Ya digo que esto se hace mentalmente, yo lo estoy escribiendo para que se vea el método. x por x cuadrado es x cubo menos 3x cuadrado más 2x. Y se resta aquí. Yo lo que hago es cambiarlo de signo y sumarlo. Porque yo soy informático y los informáticos no sabemos restar. Sabemos cambiar de signo y sumar. menos x cubo más 3x cuadrado menos 2x. x cubo menos x cubo es 0, esto es 0, esto es 3x menos 6 y el cociente es x. Así de fácil. ¿Cómo se comprobaría? Pues multiplicando esto por esto y sumando esto. Otra, un poquito más divertida. x quinta, x cuarta, menos 3x cubo, más 2x menos 4, partido x cuadrado menos 3. Esta es más divertida porque tiene huecos. Y siempre hay que intentar, intentar no, dejar el espacio aquí. Tendría que hacer primero x cuarta entre x cuadrado es x cuadrado. Esto va al cociente. Multiplico por x cuadrado menos 3 sería x cuarta menos 3x cuadrado. Y le cambio el signo. Menos x cuarta más 3x cuadrado. Menos x cuarta, ojo, más 3x cuadrado, partido. Menos 3x cubo más 3x cuadrado más 2x menos 4. Menos 3x cubo entre x cuadrado. Menos 3x cuadrado es menos 3x cuadrado menos 3 es menos 3x cubo más 9x. Se cambia el signo. Se cambia el signo. 3x cubo y se suma. 3x cuadrado menos 7x menos 4. Y por último 3x cuadrado, 3x es 3, quedaría menos 3x cuadrado, queda menos 7x más 5 como resto y como división x cuadrado menos 3x más 3. Y eso es lo que hay que hacer para dividir dos polinomios.